Hola que tal amigos, como se encuentran el día de hoy, espero que se encuentren bien de salud con tus seres queridos Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, viviosa, acá en mi pueblo Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, aquí en mi pueblo Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, aquí en mi pueblo Allá abajo se encuentran mis papás Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, aquí en mi pueblo Hoy les quiero presentar en esta tarde, así bajan las lluvias en mi comunidad Allá abajo también se muestra mi hermanita Almantonia Mis papás están allá abajo, que apenas acabamos de llegar Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, aquí en mi pueblo Hoy les quiero presentar en esta bonita tarde, aquí en mi pueblo Gracias por ver mis videos de mi linda Oaxaca y las aventuras de un Oaxaqueño Los agradezco de todo corazón y les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren bien de salud Con todos sus seres queridos Los sigo invitando a que se suscriban, comenten, compartan Y no estén al tanto de todas las notificaciones del canal Gracias Gracias Ahorita también hay mucha neblina En este veio atardecer Gracias 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 Y ya está. El señor que acaba de pasar fue por, no sé si por peras o manzanas en su terreno. Esta es la labor de nosotros los campesinos, mis amigos. Y ahorita ya nos vamos a ir a otro terreno. Vamos, porque hoy festejamos Día del Elote. Y hoy vamos a comer unos ricos y deliciosos elotes. Los invito a que vean el canal de mi mamá, que es la cocina Chabelita MX. Y ahí van a ver el video del elote de mis amigos. ¡Suscríbete!